¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El camión tenía pintado el cante de atrás Soy un voluntario de la paz Desactivar todas las armas de la tierra Esa es mi primera violina En directo y por televisión La gente se pudo asombrar La policía que no encuentra Ningún explosivo y Norma Maña no volvió a respirar He decidido ser un hombre Antinuclear He caminado por senderos desolados Con los voluntarios de la paz Cuando me ven en manos un asesinado He tenido ganas de llorar ¡Suscríbete al canal!